Impresionante atrapada, es la atrapada del año de la década, es increíble lo que hizo este jugador en el jardín central. Vamos con las imágenes, batazo del cañonero dominicano Hanley Ramírez por todo el jardín central de Fenway Park, allá en la zona de los 420 pies, cuando Hanley estaba por celebrar el palo de vuelta en tira, que aparece un superhéroe, que aparece una paloma volando, aparece de manera increíble en el jardín central, en el juego entre indios de Cleveland y media roja de Boston, Austin Jackson, en el jardín central aparece volando y capturando y después de esa manera tan dramática, acrobática, termina cayendo en el bullpen de media roja de Boston. El juego estaba a 7 carreras por 5, favorable para los indios de Cleveland, era la parte baja del quinto capítulo, cuando aparece esta cosa tan mayúscula de parte de Austin Jackson, los umpires impresionados van a la repetición instantánea, van por el desafío y terminan decretando que Hanley Ramírez es puesto fuera, gracias a la joya, a la proeza, a la poesía que se aventó en el jardín central en el Fenway, Austin Jackson, la jugada del año en las grandes ligas, increíble Austin Jackson.